Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantar... Muy bien, muchas gracias. También hay que decirles que por ahí han repartido arroz, hay bizcocho, agua y demás. Nosotros no queremos poner los galandones que no les corresponde. El arroz ese lo pagó la Consejería de Festejo de Agüime. Y parte del bizcocho ese también lo puso Amador Panader. Vamos a dar una palestra a esta gente. Aplausos. Y para reunir el espacio ese en el que ellos están deliberando, pues viene la parranda Rijo Verde a hacerlo bailar. Aquel señor que está allá en el corno y dice que no, pero bueno. Y entonces... El que estén aquí en la parranda de Rijo Verde es porque el año pasado, parece que lo dije antes, fueron los ganadores. Con la canción de Gran Canaria, esta de Chácaras y toda la historia, que fue muy bonita. Pero que este año no la van a hacer. Este año tienen otro repertorio diferente y no van a hacer la canción de Gran Canaria. Pero sí van a tocar para que bailemos todos. Así que ahora podemos levantarnos. Unos agarrados y otros sueltos, podemos hallarlos unos bailitos aquí. ¿Qué les parece? Señor... ¿Alguien está diciendo que le llamo y llamo hoy? Pues bien, ahora... Ahora, la señorita Cecilia la será encargada de presentar el grupo. Sí, un pequeño burrículo. O a quien corresponda. Mira, la que se acuerde. Bueno, quiero decir que había una persona preparada para presentar esto. No era yo. Era una chica, pero... Que falleció alguien en la familia y no pudo venir. Entonces, pues... Habían allí los currículos y todo eso, pues... Aquí hemos hecho lo que hemos podido, intentando descubrir el tema este. Y eso. Pues lo dejo con Rijo Verde. Denle un aplauso. A ver si lo hace hoy en los ratillos. Gracias. También tenemos que nombrar, y eso lo nombra nuestra portavoz, a la gente que está por ahí. Dormen. Es un honor estar aquí en este cruce de Arinaga. Y cómo no, decirle... 22... Taifa, la milagrosa. O sea, que qué rico, ¿no? 22, 22 haciendo Luis Benítez y... Todos estos eventos. Y un quinto festival de la canción Canaria. La verdad, yo creo que este señor y todo el taller de Llanos Prieto se merece un gran aplauso, por favor. Mucho trabajo, siempre luchando por la canariedad. Y la verdad que es un orgullo tenerlo como compañero y que se sigan haciendo, Luis, estos eventos. De verdad, eres un fenómeno. Por parte nuestra y de todo, de nuevo otra vez aplaudamos a Luis Benítez, por favor. Muchas gracias. Bueno, cómo no, también la bienvenida a nuestro querido jurado. Y cómo no, cuando hemos ido, agradecerle que estén aquí con nosotros. Y nos alegra mucho verlos. Hemos sido muy bien acogidos en esa bendita casa, como yo digo, de la Orden del Cachorro. Y la verdad que es un honor tenerle aquí con nosotros también. Así que muchas gracias también. Y van a enrollarme mucho a los medios de comunicación, para luego ya seguir tocando. Como JJ Oliva, como esta Forcalida, José, Isma, Carrizada, Omaira. Gracias y al sonido. Me despido y seguimos con un pupurrí para todos ustedes. Y empezamos. Muchas gracias. Cuando no miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita. Quisiera que me besara para probar tu boquita. Me muero porque me quieras, por estar entre tus brazos. Y escucharte un día me diga, vida mía, te quiero tanto. Entre los ojos negros me tienden loca. Tienes todas las cosas que me provocan. Con una mirada al corazón me alborotan. Este de los ojos negros me tienden loca. Música Y goza la cumbia. Música Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Es cierta que ella es bonita, es cierta que ella es muy bella Es cierta que ella es bonita, es cierta que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, tu recuerdo te ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, tu recuerdo te ha dejado Música 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 Con disco verde Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé, iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Y llegó Risco verde Muchas gracias Permiso, voy a decir algo Voy a hablar a los compañeros parranderos que están por aquí Amigos isleños El taller del folclore ya nos frieto Nuestros amigos de T6 Los coretes de Lourdes, casi nada ¿Le falta uno? ¿Quién es? Tócamelo, pues tócamelo, hombre Pero también tengo que nombrar que hay algún miembrito por ahí de una parranda que son mis chicos La parranda de los Chanos, están por allá Un aplauso para nuestros compañeros que esta noche no toca Pero nos están escuchando Y se merecen el aplauso, chiquillos Y por supuesto a la orden del cachorro, señor Muchas felicidades, por tanto El compañero Manolo que nos canta Decirte Cosas ¡Vámonos! Cariño, ponerte a un cariño Que me tiene consentido Me tratan como un rey Eso nunca yo lo había sentido El rey en que yo vivo Con hacerte buen placer El destino me trae a tu lado Yo estoy enamorado Y te lo debo a ti Chulita, mi vida, yo te amo Y con este son que salgo A ti ya quiero decir Esta vez vengo A decirte lo que siento A decirte que te quiero A decirte al corazón Deja abrazarte Y decirte una cosita Y decirte chiquinita Que eres tu mi gran amor Cada vez yo pone este gran cariño Que me tiene consentido Me tratan como un rey Eso nunca yo lo había sentido Eso es lo que yo vivo Con hacerte buen placer El destino me trae a tu lado Yo estoy enamorado Y te lo debo a ti Chulita, mi vida, yo te amo Y con este son que traigo A ti te lo quiero decir Esta vez vengo A decirte lo que siento A decirte que te quiero A decirte al corazón Deja abrazarte Y decirte una cosita Y decirte a chiquinita Que eres tu mi gran amor Más tranquilo Tranquilo en el aspecto De no haber concursado Nos da esa poquita tranquilidad Pero sí que es muy emocionante Todos los grupos Que han participado Se disfruta esa cosita ¿Quién será? ¿Quién no será? Gozar de todos los que han De todas las parrandas Que cada una son tan diferentes Y tan bonitas Que cada una tiene su forma de tocar Y sus canciones Así que es muy bonito Vivir estos momentos así De este quinto certamen De la canción Canaria Bueno, seguimos con otra canción Que seguiste Te quiero mucho Ay, perdón Perdón, perdón Es que Es que me va a pegar El martes me va a pegar Como siempre digo Y después me pega de verdad No sé qué hora ustedes Me cago en Me van a llamar maltrata Al final Porque yo ni pincho ni corto Y encima me dice carrucha Y me han puesto ya Yo quiero Carmen Con tu permiso Carmen Dedicarles esta canción Porque ellos en la radio Me dedicaron esta canción a mí Y yo Esta noche la vamos a hacer Ellos ya la han tocado esta noche Pero yo no me resisto Yo no quería tocarla Pero no me resisto a tocarla Porque Me hicieron Escaparme la lagrimita Porque son los goretes De las mejores personas Que tenemos El goro entero El goro entero Y si ustedes ven Si ustedes ven Youtube O ven el Facebook De Radio de la Medanía Hay un programa hecho En Radio Parrandas en la radio En Radio de la Medanía Hecho por un servidor de ustedes Dirigido por un servidor Hecho por los goretes Que salió muy bonito Que lo sepan Mira me está diciendo pelota Que se quita estoy del cielo Juan No dices que me quieres Solamente a mí Y con la ternura De tus labios En los míos Me enamoro más de ti En el día de mi suerte Apareciste tú Le doy gracias a Dios Te encontraría Como tú Porque nunca En la vida Había querido así Y todo lo que necesito Lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono Me emociono Y suspiro Por tu amor Porque tú eres la respuesta A todas las preguntas Dentro de mi corazón Oye Se iluminan mis ojos Cuando te veo pasar Y me dejas a quien el alma Aún hace de amar Tienes el agua Tienes el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no vienes y llena Que alma con tu querer Con rico A bailar Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Para alcanzar tus amores Dime ¿Qué voy a hacer? Donde se encuentra la llave Que abre tu corazón Te quiero mucho Mi corazón Vive por tu amor Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Para alcanzar tus amores Dime ¿Qué voy a hacer? Donde se encuentra la llave Que abre tu corazón Te quiero mucho Mi corazón Vive por tu amor Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues ahora esta canción Que la canta el compañero Ismael también Y como no, darle las gracias Pues en estos momentos Nos está echando una manita Puesto que es un compañero solidario Y normalmente Pues nos echamos una mano Siempre que podemos Y eso también es lo bonito también Que conlleva compañerismo Y pueden entender con las parrandas, ¿no? Así que Ismael gracias Y él va a cantar el ausente Y a mi nene donde andaba Se me concedió el volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece que está una colita cortada Al amanecer Parece que está una colita cortada Al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la balanza Perdió un amor que tenía Por andar en la balanza Perdió el amor que tenía Estreñita reluciente De la nube colorada Si tiene el amor que tenía Si tiene el amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el pasado ausente Y eso no consiente nada Ya llegó el pasado ausente Y ese no consiente nada Amén 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 Bueno, ahora Cecilia nos canta Noches vacías Estorado Amén Gracias por ver el video 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 Agüíme, por favor Agüíme, por favor Agüíme, por favor Agüíme, tiene el sol Agüíme, por favor 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 Por eso yo aquí le canto esta canción Y con mi disco bebé le he regalado el corazón ¿Qué dice? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿quién es hoy? Ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿quién es hoy? Ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿quién es hoy? Ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿quién es hoy? Ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, por favor, ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Ah, Widen, ¿dónde está mi heredadero amor? Que jurados todos sabemos que están compuestos por Por los componentes de la orden del cachorro canario Esta orden que siempre ha estado trabajando por la canariedad y demás Y bueno, van a decir quién es el grupo premiado Y bueno, con ellos sería el secretario Hola, antes que nada buenas noches A veces es muy difícil estar sentado ahí y deliberar sobre todo cuando eres parrandero Cuando te gusta la parranda y cuando te gusta el tema nuestro del folclore Hacer una mención del año pasado, ya este es el segundo año que nos ha invitado Y hay que decirle a Luis que muchísimas gracias Como cachorrú también que es Pero por la acogida que siempre hemos tenido Tuvimos el año pasado abajo, si se acuerdan perfectamente con las mascarillas y todo Teníamos, la verdad que fue un número terrible Ya esto es un poco más abierto Y decirles que para mí particularmente siempre todos son primeros de grupo Siempre El subirse a un escenario y dar la cara y tratar de alentar A lo que es a los compañeros o al público en general Tiene su mérito O sea que ya no es que quede uno el primero o que quede el otro el quinto O sea, todos son ganadores Pero 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 La cuestión es que hay que elegir a uno El año pasado nos tocó elegir al grupo flamante que acaba de salir del escenario Y bueno, primeramente también tengo que presentar a los compañeros de la orden del cachorro A Manuel Zambrano A la señora Cotiño A su esposa A Karen Suárez, Mensa A Lito Y el que les habla, Alberto Llanes Y de ser nacido es agradecido Se le ha pedido muchos aplausos a Luis Pero Para que no decaiga Porque antes dejó caer un mensaje que no me gusta nada Cuando no pueda Eso es imposible que lo diga Luis Él tiene que seguir Para que esto siga adelante Y que el año que viene Estemos aquí otra vez Vale Y bueno, como esos jurados La verdad que yo me quedo asombrado Porque yo no he visto de todos sitios en los que he estado algunas veces O otros jurados de otros certámenes Que hayan puesto hasta un plato de paella adelante O sea, que Para mí debe dar un aplauso para los organizadores Porque oiga Que te sirvan en la mesa Sentado Si le puedo hacer un llamamiento A los directores de todos los grupos que suban Por favor Vamos a dar un aplauso Vamos a dar un palma 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 Si no es todavía Que te falta ahora Entonces tú vas a hacer una distensión La distensión ¿Quién parte? ¿Quién falta, Luis? Bueno, y sin más preámbulo, para que no sea esa sensación y ese cosquilleo de me tocó, no me tocó. Simplemente vamos a decir el ganador. Aquí no hay, ya lo dije antes, cuando empecé, que hay ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, hay un solo ganador hoy, pero que para mí todos son los premiados, son los número uno. Ha quedado en primer lugar, y el que se lleva el premio este año, la agrupación folclórica T6. Decía Luis que la cucaña no había aparecido, pero apareció. Ya que le traemos al director de T6, y muchísimas felicidades. Bueno, ahora hay unos presentes ahí, que entregará a cada uno. Bueno, ahora serán unos diplomas que se le entregará a cada director del grupo participante. En este caso, el compañero Lito va a ser entrega al director de T6 del citado diploma. La compañera Mensa va a entregar el diploma a Tócame en red. ¡A la vivo, maestro! La amiga Cotillo le va a entregar a la agrupación Amigos Isleños. El compañero Manuel Zambrano hará su distinción también y entregará a la agrupación Amigos Isleños. Y entregará a Goretti de Lourdes. Bueno, yo le traigo también al taller folclórico Llanos Prietos. ¡Gracias! 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 Bueno, el señor de la cucaña, pero que tiene su nombre, claro. Como agradecimiento por su colaboración a don Manuel López y López. ¿Está por ahí? ¡Gracias! 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 y hace que estos festivales se lleven a cabo y no podía ser menos que distinguir también al ilustrísimo ayuntamiento de la Villa de Agüime. Que sepa, alguien representante, que suba a recogerlo, por favor. Pues nada, se lo haremos llegar. Bien, yo quiero decir un... Principalmente pide el disculpa porque el diploma este que nos hicieron para la orden, este no, otro, no está en condiciones para entregarlo, está mal, está mal escrito. Entonces tenemos que hacerle otro, pero no obstante, pues le hacemos entrega de esto ahora mismo y diciendo pues que le mandaremos el diploma a la orden en condiciones. Pues muy bien. Y con esto, si Rijo Verde quiere subir aquí arriba a cantar una cosilla que querían cantar un momento antes de irlo. ¡Venga para arriba! 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 Los ensayos tienen, los ensayos cuando se ensaya una canción, luego cuando se sube al escenario seguro que se ve el producto del trabajo hecho. Y esta noche lo hemos visto aquí, uno tenía que premiar a uno, pues se premió, pero ha sido bonito ver todas las canciones que trajeron, todos los repertorios de cada uno y además la canción esa para el concurso. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí y hasta otro día, no puedo decir hasta el próximo año, pero sí hasta otro día. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. También lucharon los Juanchíes, también lucharon los Juanchíes, y eso jamás morirá.